Bueno, Intendente, nuevamente la cita del deporte aquí en la ciudad y bueno, el gobierno municipal apoyando. Sí, corresponde, es nuestra obligación, pero fundamentalmente agradecerle a los organizadores, al amigo presidente de la Asociación del Softball de Paraná, porque hacer un sudamericano significa de nuevo, por enésima vez, que hay algo que yo resaltaba que el nombre de la ciudad de Paraná esté en los diarios de Sudamérica, en este caso, como ha estado en los diarios del mundo, cada vez que hemos competido como representación argentina, donde como se decía, la mitad de las chicas son de Paraná o residen en Paraná. Este es el deporte de los paranaenses y creo que lo que menos cabe es que lo apoyemos, no solamente desde los distintos gobiernos, porque también el gobierno provincial se ha sumado, sino que también la gente concurriendo a las canchas. Es un deporte muy popular en Paraná y es el deporte donde la ciudad ha tenido más logro a nivel nacional e internacional. Sí, exactamente. Bueno, para este evento se ha formado una comisión organizadora para que la APS pueda seguir con la cotidianidad y lo han hecho muy bien, han trabajado mucho. El estadio se ha puesto coqueto, se ha pintado todo y aparte tenemos también la novedad de decir que se va a transmitir por medio de streaming al mundo entero, ¿no es cierto? Y bueno, resta decir, como lo decimos siempre, realmente el apoyo que nos da tanto el gobierno municipal como provincial es enorme, siempre que golpeamos una puerta nos la abren, están dispuestos a todo lo que pedimos, que quizás no sea mucho, pero para nosotros sí lo es. Así que el gobierno municipal nos ha dado apoyo de todo tipo, tanto en lo que se refiere a colectivos, a la parte de tránsito, a la parte de, en fin, distintas cosas que realmente para nosotros es muy importante. Y también el gobierno provincial y desde lo nacional también por intermedio del ENAR que hace posible que las chicas puedan estar presentes.